Punto por punto Es militar en retiro y a sus 40 años se empezó a vender estropajos naturales en las calles del centro de Cuernavaca. Con ello logró sacar adelante a su familia y hoy Don Emerardo Duarte nos cuenta su historia. A sus 47 años se retiró del ejército y migró de Irapuato, Guanajuato a Morelos. Comenzó a vender estropajos naturales en las principales calles del centro de Cuernavaca. Estos los trae desde Iguala, Guerrero. Hoy en día busca vender todos sus estropajos para rehundirse con su familia en Estados Unidos, quienes lo esperan desde hace tiempo. Pues yo toda mi familia la tengo en Estados Unidos y ya me voy a ir para allá. Nomás estoy terminando en mercancía y me voy para allá porque ya estoy en el grande. Explicó que pese a no ser de Morelos, la gente lo ha recibido muy bien, pues lo han llegado a apoyar económicamente mientras vende sus estropajos. Se ha adaptado a ser comerciante. No, pues me lo compran y me lo pagan bien. Y después cuando me compran algunos me dan hasta 20 pesos, que es 30, hasta 50 me regalan. Un exagerito pasó una vez allá en un cochezazo, me regaló 500 pesos. No, aquí no falta que la gente, aquí en Cuernavaca la gente es muy buena gente. Don Emerardo Duarte es la imagen del trabajo duro, pues a sus 86 años sigue como comerciante en Cuernavaca. ¿Y tú? ¿Has visto a Don Emerardo por las calles de la ciudad? ¿Le has comprado alguno de sus estropajos? Con imágenes de Perla García para Punto por Punto Ingrid Islas.